¡Aquí está tú! ¡Vamos! ¡Vamos, corre, corre! ¡Bien! ¡Bien, también! ¡Se unen esos plazas! ¡Aquí está tu barra! ¡Aquí está tu barra! ¡Aquí está tu barra! ¡Aquí está tu barra! ¡Ya que se me van a alcanzar! ¡Vivo Dere Pase! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Tone! ¡Vamos, Tone! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ale! ¡Bien! ¡Ale! ¡Bien! 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 ¡No pinches! ¡Acuérdate! ¡Vamos! ¡Bien! 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 La corrida, la corrida. 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 La corrida, la corrida, la corrida. La corrida, la corrida. La corrida, la corrida. La corrida, la corrida. La corrida. La corrida, la corrida. ¡Bien! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Bien! 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 ¡Vamos, ahí mismo! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Carlyas! ¡Cadie pasa! ¡Vamos, ¿dónde? ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Vamos! ¡Vamos, Llamas! ¡No va, no va, no va! ¡Eso! ¡Bien, bien! ¡Nadie va! ¡Reche! ¡No, no, no! Bien, bien, bien. ¡Vamos, dice! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, sí! ¡Pero está bien, está bien! ¡Aquí, aú! ¡Dale, Mavi! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, cobre! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Vamos, Dife! ¡Vamos, Darinas! ¡Vamos, Reyche! ¡Vamos, Dife! ¡Vamos, Dife! ¡Vamos, Dife! ¡Vamos, Dife! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Bienvenidos todos! ¡Vamos Tóndel! ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Velocidad! 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 ¡Vamos Tóndel! ¡Vamos Tóndel! ¡Vamos Cárdenas! ¡Velocidad! 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 ¡ ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!